Si tú me besas, no prometo devolverte tu boca, bésame sin miedo, vuélvete loca. Quiero ser el ministerio que gobierne tu misterio y que descubra fórmulas para besarte sin parar si yo te beso. Júrame no devolverme la mía, júrame besarme con alevosía. Sé la cómplice de este secuestro, si no lo buscas lo encuentro, júrame no sé qué pueda pasar. Bésame despacio y no se te ocurra dejar libre de mí de un beso ni ningún espacio. Con ese cuerpazo, dame el privilegio de viajar hacia el espacio. Dale la bienvenida a mis manos, juro no recorrerte en vano. Estoy deseando que en esta ciudad se vaya la luz y la entiendas. Rózame la vida y no tengas miedo de morder la fruta prohibida. Cierra la salida, voy a darte un beso que juro no se te olvida. Dale la bienvenida a mis labios, los tuyos tienen pinta de sabio. Dibujo un muñequito que te parezca a mí en tu calendario. Bésame espectacular, bésame a su ahora. Bésame sensacional, hasta que se vayan las horas. Haré que el mundo se te olvide, que en torno a nosotros tire. Tu vocal a mí elige, después no digas que no te lo dices. Bésame espectacular, bésame a su ahora. Bésame sensacional, hasta que se vayan las horas.